Un placer presentar al judío maravilloso Larry Harlow Aquí en Queens, en el centro de la cultura latinoamericana Debe haber muy pocas personas que no conocen quién es Larry Harlow Pero para los que no conocen, ¿por qué no les dices un poquito de tu historia? Porque ese es el señor que está aquí, pues muy grande en lo que es la música para mí ¿No te acuerdas, mi oso? Él dice a mí, ¿por qué tú eres el judío maravilloso? El judío maravilloso, ¿por qué te dicen así? Y muchas veces hablan de eso, pero yo soy judío, mi mamá y papá son dos judíos Yo nací en Brooklyn Shalom Shalom, Alejo Y yo soy un fanático del gran Asenio Rodríguez El cubano, el músico cubano Y Asenio, un gran maestro de Cuba En el nombre en Cuba se llama El Ciego Maravilloso Porque Asenio no ve Un ciego Y yo grababa un número en el año 72, más y menos Se llama La Catera Fue un éxito Se me perdió la cartera Espera, espera, espera Todo el mundo conoce esa Entonces, cuando yo empecé con el solo de piano Alberto Santiago canta coro y dice Ahora viene el maravilloso El judío maravilloso Bueno, en Sudamérica Abre la puerta para la música de salsa Y la gente No se puede hablar El nombre mío, Larry Harlow Más gringo, tú sabes, muy gringo No lo pronuncian bien Pero dice Harry Harlow O Carlos Harlow Pero, sabe El judío maravilloso El judío maravilloso El judío maravilloso Everybody Now, ladies and gentlemen Good news to you Wonderful people in the All-Stars From New York And from Puerto Rico A great big hand For the maestro Johnny Pacheco Johnny Pacheco Thank you, sir Right now We'd like to present the voice of the band Las estrellas fallan La gente de los sabores Alberto Antonio The one and only Ray Barreto From Puerto Rico El tremanizo del rompón Roberto Roeda Martin Ballas The one with the magic hands Orata Milano And the second The one and only The one with the white suit Larry Harlow Y Mio Sotis ¿A quién tenemos? Ya no Aquí tenemos A un gran artista Que ha dado concierto En Francia En España En Finlandia En París También Mira Es actor Bailarín Hasta fue torero Una vez me contó Y hasta político Y hasta político De todo aquí Jimmy Santi Como se siente 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 En el campo de tu corazón Como se siente Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente el llanto de tu corazón Ay, 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 ay Yo solo quiero saber por qué te alejas de mí, si sabes bien que solo es para sufrir Yo solo quiero saber si sientes tú como yo, estoy sintiendo el llanto del corazón Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente el llanto de tu corazón Ay, 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 ay Hola, es mío, mía. Sí, mío y tuyo. Es mío, mía, ¿verdad? Gracias. Mi querido hermano, este chico que lo conozco desde cuando era pequeñito, ¿no? ¿Cuántos años te conozco? Sigo pequeñito, hermano, no he crecido Hablo de no de tamaño, hablo de edad Hace tantas lunas, yo le di la patadita para que comience a volar en estas lides del arte Ante una señora tan hermosa como la señora Dumont, ¿verdad? Ella es una hermosísima mujer que tiene un grupo de hermosas modelos que las he podido apreciar Carolina Marlene Workshop Jimmy, 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 pero dime una cosa ¿Te has vacilado esta noche? ¿Te sigues vacilando? Me he divertido Estamos gozando aquí en el show de tu comunidad Viguel Pueblo Bienvenido realmente, para mí es un orgullo presentar como peruano, como persona del mismo país A un artista destacado que ha llevado nuestra música a los diferentes ámbitos internacionales Muchas gracias, Jimmy Muchas gracias a ustedes, para mí es un gusto realmente, pero verdadero estar aquí en este programa Viva el Pueblo En donde he encontrado grandes amigos como el señor Palá, que es mi hermano de toda la vida Chiquillos, chiquillos de antes, ¿verdad? Y los señores camarógrafos que nos han ayudado esta noche, maravilloso Porque, lo decía hace un rato, ¿no? Que este programa tiene ese encanto de la improvisación La tecnología ¿Pero quién te ha hecho improvisación, hermano? Muy espontáneo Hemos improvisado todo ¡Cállate! Yo he visto todo como lo han hecho, son magos Si yo ensayo toda la noche conmigo Tú, porque eres brutillo Pero acá nadie ensaya, sale y salen las cosas maravillosas Es lo lindo Perdóname, estoy bromeando No, pero estamos bromeando Un programa que va al corazón del pueblo Y eso es lo importante Estar entre amigos y un programa de corazón Dime lo que quieras Dime lo que quieras Porque tú eres mi padrino Diga, bendición padrino y ya Claro, tienes que respetar al padrino Béseme la mano Béseme la mano Bendiciones, mijo Bendición, diga Bendiciones para usted nomás del padre Ferro de TikTok Tomás de YouTube ¡Aplausos en la página web! ¡Apuna vez que estás我說, amigo, como hagas a Demba! ¡Apuna vez que estás en la página web! ¡Aplausos en la página web de Stone in the Camp Nou! ¡Apuna vez que estás en la página web!